Camino, camino, camino La huella no puede más, pero mi gente se mueca y el río se queda atrás Camino, camino, camino Esa cosa del camino, esa cosa del rocío, siempre me la guardo yo Rocío, rocío, dentro de mi corazón Arena, arena, arena O en la raya real, no te importa que a la arena, no se debe al final Arena, arena, arena Que a la orilla del Pinar, merece la pena un cante, con el silencio detrás Arena, arena, arena Esa cosa del camino, esa cosa del rocío, siempre me la guardo yo Rocío, rocío, dentro de mi corazón Suspiro, suspiro, suspiro Cuando llego a la jolín, y a las huellas del camino Se nota dentro de mi, suspiro, suspiro, suspiro Pero a mí qué mal me da, que sea bonito el camino Lo que me importa llegar, suspiro, suspiro, suspiro Esa cosa del camino, esa cosa del rocío, siempre me la guardo yo Rocío, rocío, dentro de mi corazón Palabra, palabra, palabra Cansado y roto al entrar, y como todo se me quita Cuando me acerco a cuantar, palabra, palabra, palabra Blanca, paloma que está, hombre, mujer y niño Y ninguno puede hablar, palabra, palabra, palabra Esa cosa del camino, esa cosa del rocío, siempre me la guardo yo Rocío, rocío, dentro de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!